Bueno chavales, estamos aquí en España Hoy que es, hoy es el día número 5 Así está uni chicos Otra la bomba Así está uni chicos Fue, fue Fue lo mejor del amor Lo que vivo contigo Momento histórico Ni no ni, no ni Ni no ni, no ni Ey que no queda robadito Sí, pegalo bien Buenas tardes a todos Qué educado Dicía que hacer así ¿Qué querés tomar? Un cafecito para activarme porque voy a entrar a la chica Hay un caraleo frappuccino me lo pido Y el azúcar Pero amigo quiero hacer un tarareo en mi sueño Mira, mira, mira Bueno tampoco está tan bien Mi nombre es Tomás, el tuyo Diana No, pero te pregunto para el café Yo me tomo esto antes de entrarle y me c***o encima Te vas a hacer pierna Mira ese pre-entreno No No Mauro, toma esto Vos venís también Yo tengo una pelea Pero un sorbeto no pasa nada No, amigo Te vas a c*** Literal Bueno, antes de el c***o ¿Qué querés comer eso? Está rico Lo quiero morder nomás A ver la boca Poquito, pero poquito Mira esto, joder la boca Bueno ¿Qué puedo tomar los de estos? Esta foto en vieja Power ¿Y si fuimos creatina? Ya, horrible El Buenardo ¿Sí? Buenardópolis Que carrea mucho el mío ¿Viste? Amigo, queda muy bien Si te hubiese que cogerte ahí en esta mesa ¿A qué te lo querías? A vos, amigo Pregunta chaval, sigue el hermano encima Tomi, si tenés que entrar con un tema en la velada ¿Cuál ponés? Yo entrenía con Siempre Real, Lucas, Apo Y más ¿Y tú ya vio? Con el 9 ¿Está posta? Si voy a la velada Le pongo 50 metros en la vela normal ¿Para qué ganás? Sí o sí Qué lindo salir del Starbucks y ser campeón del mundo Pero claro Pero claro que sí Mirá quién llevo siempre en la billetera Ah, no, ese no ¿Qué es eso? Perdón, perdón No, este Te quería mostrar este ¿Qué es eso, bruja? No la pasa mal No pierde el tiempo la brujita No la pasa mal Bueno, me voy a entrenar Chau Cuídense Adiós Nos vemos a la noche seguro Sí, obvio Yo voy a ir a entrenar Pero después nos vemos Éxitos en la velada Matalo Agusticio 22 Miren ese perrito Ay, está asustado Ay, pobrecita ¿Por qué está asustado, mi amor? Ay, mi vida ¿Cómo se llama? Naguerta ¿Naguerta? Hermoso nombre Bueno, te quiero, chau Chau, gracias ¿Sí o no? Sí Esa Que corra Esta banda está de esquina No, ese tipo está re malumbrado Está muy malo A mí está chavando con la mujer De que como no se le para Que se la cojan a ella Viste que hay pareja de viejos Más que nada De gente muy chaguita Que tiene 60 años Y tiene novia de una de 20, 30 Y como no se le para en los 60 Le pagan a jóvenes De 20, 30 años Todo trabado Para que se cojan a su germu Tipo, yo tengo un conocido mío Que le ofrecieron Plata para que se cojan A la germu Del chabón Mientras él miraba ¿Vos lo harías? Yo no podría No, no sé No, no sé si lo haría Pero entiendo que exista Tipo, ponerle A mi amigo Le quisieron dar 2 mil dólares Para que se cojan a la germu Y yo por 500 Se arrancaba Sí, pero Hola ¿Tardó un poco? ¿Qué tal? Ah, me haces dos veces ¿Vas a tomar el metro? Sí, aprovechate Muchas gracias Dale Cuídate, estamos hablando Me puse la cuchicón Y puso cadena Uy, qué bloqueo ¿Fumás, Ivana? No Ok Ni la propia Muy bien ¿Tú? Ya no fumo más Estuve en una época Donde fumaba Para escaparme de la realidad Yo estuve en una época Donde me levantaste y fumaba Yo sentía que si no fumaba No podía estar bien Pero ya no lo daba más Ahora, posta Hace un mes No fumo Santu Estamos yendo a comer Con la bruja Y una amiga ¿La bruja? Eh, Mauro No, vos no ¿Cómo conseguiste Que fuera a comer sushi con vos? Danos tits No lo sé Sí, la hice reír A ver, es que sí, sí Es quien me comió favorita No, no, no Así La hice reír Le caí muy bien Le paga en realidad Lo único malo Es que no te gusta a Noel Pero bueno Yo creo que Te puedo inculcar En la sangre a Noel Yo creo que lo puedo lograr Lo he logrado con literalmente Todas las personas que conozco A todos mis amigos no les gustaba a Noel Y hoy en día A todos mis amigos les gusta a Noel por mí Es neto Está buenero Pasta No puedes comer vos Es el día acá No, estoy bien Lamentablemente ¿Sabes lo que te va a ganar de hacer En España antes de volver? Ir al cine ¿Pero es ir al cine? A ver Uy, lo dijiste En argentino Está buenísimo Se la vi dos veces ¿Está cerrado? ¿Entra, entra, entra ¿No se puede? Abracadabra Igual es cerrado Ya no se puede Sí, se puede Ahora, ahora Metete, metete Tenés un mechero Metete, metete, metete Vamos a hacer cuatro 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 Más segundos ¿Aca? Gracias ¿Estás bien, no? Sí, gracias Amigo ¿Está bien? ¿Estás bien? Hacemos así el stream Para que no haya problemas La cosa es que si lo pongo así No se ve una bruja Me veo en el espejo Boludo Boludo Me veo en el espejo ¿Qué te tengo que gastar quedando? Te estoy pidiendo Es vos también No me espero nunca Esa es la mini para YouTube ¿Te encantó? Me veo, hay que probarlo A mí me enseñó Bruja, si tu hermano es unicornio Vos que animal mitológico sos El minotauro por lo cornudo ¿Hace cuánto son celíanos? Es el que nací ¿En serio? Nunca he probado pan, seguro No No, si hay pan para celíaco Sí, pero Pero nunca un pan de verdad A mí nunca he comido pan Pero es lo bueno Porque no tengo la necesidad Esa de comer Me da igual Como no puede comer Harina Sí Bueno, acá hay atún Salmón ¿Vos podés comer todos? Sí ¿Puedes comer a favorito? Es que Es una gran comida para celíaco Te asegurás, claro Patito para Tommy Me gustaron El pato es buen árbol El amigo Poto tiene una grasita Muy gorda Pura prote Sí, 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 mandale Es box 20 Más sushi ¿Tenís labrero? ¿No puede que he visto? ¿Puedes tu película favorita? Shrek Sí, gran peli Pero no sé Que sea la favorita Me gusta, pero no sé Yo no tengo peli favorita ¿Y tu peli favorita? Depende, ¿animada o sin animación? No, peli favorita Hoy ha sido rápido Una No, tengo muchas Por el top número uno Scarface Top número dos Mi amor Feliz Feliz Es una que me encanta Spider-Man La película de Jim Carrey Y una mente sin recuerdos Esa la viste Huynar la bola ¿Viste? Te la recomiendo Muy buena Qué divertido es Andar en monopatín de noche ¿Ya estás lleno? ¿No estabas en volumen? Flaco Me está diciendo O sea ¿Voy estás siendo flaco a mí? ¿No estabas en volumen? No estoy en volumen hace 29 años No lo corté nunca No lo corté nunca Estaba cenando con el Choca Sí Pero bueno Si tengo puesta la gorra ¿Cómo saben que tengo la frente del Choca? Se entra Se entra Es del Choca, chat Pregúntale si tiene Red Bull Ah, porque la niña no llega Aisladura Acá quiero probar Sí, claro No la he probado nunca No, la niña no llega Ahora vamos a tener Red Bull Ok Hasta que nunca la probé Yo me tomo uno antes ¿En serio? Sí ¿Qué se tiene tomar una red? ¿Y es para ser ego? Claro Me ha entendido lo de A todo el mundo con el Bautista O ¿Cómo te explico? Re Bautista Significa que te quieren Significa que sos de la De la crew De la crew Cristiana Bautista Nos vemos amigos Un gusto ¿Cómo es tu nombre? Lang ¿Lang? L-A-N-G Te quiero Quieren mandarle un Acá estamos en streaming Que está viendo 10.000 personas ¿Sí? ¿Qué consejo de vida Le puedes dar a la gente? Un consumo ¿Eh? Consejo de vida Vale, otro día Otro día ¿Otro día? Ok ¿Cómo te llaman? Tomás Tomás Todo el día Vengo de aquí Ok ¿Vale? Oye, mira Ok Vale, Tomás Te quiero Que se mueve gay Jajaja Están retardados Capo Pan de fiesta Pan de fiesta Puse preservativo Venga Venga Que linda que es La de gorra Y rulos Pero la puta Acá viene el Red Bull ¿No es Argentina? Hola ¿Cuál es el Red Bull? El mítico, ¿no? A ver, ¿cuál es? ¿Qué? Tienes estos ¿Qué? Ese es el mítico Ese es el azúcar ¿Ese está? No, iba a ser genial Promedio, promedio Calor, ¿qué hace? Joder ¿Qué española? Se dice que es calor Oju ¿Cómo? Oju Que calor Oju Que calor Oju 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 Que tengas buenas noches Te quiero En Argentina No hay Red Bull Nos vemos, buenas noches Bueno, vamos a ponerle a Red Bull Momento épico Es el este Sugar free Que no tiene azúcar Tiene cafeína, creo Supuestamente Nos dice nuestra compañera acá Que está de camarada Red Bull Todo eso en Argentina Ni llega Esto es europeo Perro ¿En todo? No, amigo Es increíble A ver Siento que me está siguiendo Alas en la espalda No, está buen narda, amigo Increíble que no llega Esto a Argentina No puedo creer No, es increíble Gracias, Leire ¿Coger otro? ¿La probaste? Ella la probaste No, sí Sí ¿La probaste? Sí Qué suerte que tiene No sabés lo afortunada que sos Tiene un sabor Como la Monster Blanca Más dulce ¿Es no es un sabor único? ¿Es sabor Red Bull? Sí, un Red Bull No se puede describir Bueno, gente Voy a ir a cortar directo Porque tengo 3% de batería Probamos Red Bull Entrenamos Comimos sushi Puse la Gucci con un short de knife Puso cadenas Te quedo teo Los amo Coman proteínas Seamos buenas personas Espero que este estilo Nos haya entretenido ¿Ceretina o no? ¿Ceretina también? Siempre ¿Ceretina también? Sean felices Y crean en el amor Y escuchen a Duki Y unas palabras de Leire ¿Cómo la pasaste? Ah, muy bien Al final, muy bien Ah, al final Al principio me funaron un poco ¿En serio? Sí, esa rubia No sé qué tal Algunos, no todos A veces no hay que leer tanto Te aman, te aman Menos el dedo en el culo Antes de dormir Chau Soy Team Sangre Chiquitito Pero Grande Soy Team Sangre Chiquitito Y se encuentro en el culo Hay un paso